Valle Ester cada vez más cerca Después Lisandro Macía que viene de ganar en su tierra ¡Hoy vuelco! Piñón de Mucio, eh Mucio, Mucio, Mucio Me parece que es Mucio, a ver Creo que sí Ah no, no es Mucio, es de Pauli Tiene los mismos colores Venían en la pelea con Pérez Garaz, se engancharon y terminó volcando Piñón se pegó, eh No lo pedí, eh Bueno, mirá, ah, se enganchó esta ¿Cuántas vueltas dio? Mirá Una, dos Tres Y lo aportó Chau Si no le cambian el auto, este no corre en la segunda carrera, ¿no? Ahí está Sí, clasificado, está clasificado en el playoff Ahí está el flaco de Pauli Mira que te salvaste, Leo, el año pasado Cumplió años ayer, antes de ayer De Ibeli ayer, mirá Es lento igual, el vuelco es a poca velocidad Pero... No deja de ser un vuelco, el sacudón te lo comés Totalmente, sí Lo que no se llega a ver es si cuando se pone de costado Garaz, Pérez Garaz Es porque se lo toca primero de Pauli O entra en trompo solo y después no lo puede esquivar Corriendo en esta temporada Ahí está, de vuelta, como se enganchó justito en la rueda Justo cuando pega el latigazo de cola Pero fíjate que... Es como decís vos, no es tan rápido el vuelco Pero la dureza de la suspensión del auto Lo hace al final Y no volcó, no volcó Pérez Garaz de casualidad Porque se cruza para volcar en primera instancia Pérez Garaz Pero después como sigue la trayectoria Siguiente